Hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos tacos al pastor. Los ingredientes que vamos a requerir son 4 chiles guajillo desvenados y remojados 2 chiles pasilla desvenados y remojados 2 dientes de ajo 20 ml de vinagre de manzana 10 gramos de achiote 1 pizca de comino 10 pimientas negras Sal de grano al gusto 1.5 pierna de cerdo en filetes delgados 250 gramos de tocino 1 piña cortada en cubos 1 cebolla en rodajas Los pasos a seguir son los siguientes Una vez que tengamos todos los ingredientes juntos Comenzaremos por mezclar el achiote con el vinagre Después licuamos los ajos con la sal, cominos y pimientas Hasta que todo quede completamente integrado Vamos a agregar el achiote poco a poco Y añadimos los chiles hasta obtener una pasta suave Vamos a colocar la carne sobre la charola Y untar el adobo Agregamos una capa de cebolla y una de tocino Hasta que se terminen todos los ingredientes Vamos a vaciar el resto del adobo sobre la carne Y dejar reposar durante toda la noche Para darle un mejor sabor Enseguida vamos a atravesar la carne En un palo de brocheta En la punta vamos a colocar un trozo de piña Y en el fondo de la charola varios trozos de carne Vamos a cubrir con papel aluminio y hornear Por 30 minutos a 220 grados centígrados Vamos a retirar la cubierta y seguir cocinando por otros 30 minutos más Lo vamos a acompañar con cilantro, cebolla picada, limones, salsa al gusto Y pequeños trocitos de piña Ahí lo tienes Esta es la receta fácil de los tacos al pastor Y bueno, es una receta 100% casera Y lo va a disfrutar toda tu familia Tanto que te lo van a pedir cada semana O varias veces por semana Y como sé que te encantó este video Suscríbete ahora mismo Y dale click a la campanita Para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal